Hostia No La noche El es Herobrine y si no dejas tu like Ahora mismo aparecerá abajo de tu cama Y te va a comer, así que deja tu like Me paso Minecraft, pero Herobrine Me troleas Y podemos ver que todo el mundo de Minecraft Está gris Invocar sonidos bastante horribles Bueno, por eso Yo solo aviso en este Directo me voy a poner muy agresivo Ay, la puta madre Que asco, que asco Ok, tenemos aquí unas cuantas berries Esto puede ayudarnos a sobrevivir No veo ninguna aldea, sería bueno conseguir una aldea Herramientas de piedra tal vez Vamos a pillar un poco de piedra y vamos a acercarnos La noche es lo más asqueroso En este reto, la noche es asqueroso What the fuck Ay, que susto me dio Maldita sea Ok, ok, ok Ay, la cul Está viniendo Ay, su Su madre Vamos a huir Vamos a huir de aquí Eh, lo malo del spawn Ay, ok No lo había visto Ahí está Y viene a por Y camina Y... No Ok Ah, que hay dos Ala, que es eso Ala, ala, ala Que se aproxima Ah, ah Viene con una espada Viene con una espada Huye, huye No, no, no No Me va a vio Ah, ah, que es una oveja Que es una oveja Que viene el desgraciado Yo creo que vamos a huir del bosque Hasta conseguir una aldea Dios hay mío Ay, ay Y encima me toca el bioma más asqueroso de todo Minecraft Bueno Ah, ah, son malas Ah, que son Herobrine Ah, que son llamas Herobrine El cerdo es Herobrine Ala, vieron ese Vamos a pasarlas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Es una estatua Ay, me acabo de llevar a Herobrine en la mano Vamos, vamos Ya se veía Estamos, estamos a salvo Ok, ok Acabo de ver una aldea Ah 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 Espera un momento Eso no es una aldea Me han timado Esto no, no Esto no es obra de una aldea, no Ah, tenía, tenía, tenía Tenía TNT Ok, se ha destruido sin yo tocarlo Me la voy a llevar Oh, una, una manzana de Nooch Una manzana de Nooch Pues Herobrine Se ha portado muy bien hoy Herobrine se ha, oh, una manzana Herobrine se ha portado muy bien Bueno, pues vamos a ir Vamos a seguir adelante Necesitamos una aldea Ay, Dios Me odise Herobrine Join the world Ok ¿Qué será esta cosa? Eh, qué miedo me da Hola, Tok Tok ¿Qué? ¡Ay, Dios! Tengo, tengo una idea Voy a poner a mi estatua de Herobrine A ver si Vamos a romper ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡No! ¡No! ¿Steve? Es Steve Steve Steve, tu hermano es Herobrine Eh, sé que tu hermano es malo Yo no, yo no lo soy Yo Si no te importa, voy a Uy Si no te importa, eh, amigo ¿No, Steve? Vale, Steve Muy, muy amable Ya se fue Muy raro ¡Ay! Me asusté con mi propia estatua Ok, eh, ok La verdad es sumamente complicado esto No es una broma Eh, esto es realmente difícil Eh, no sé si minar un poquito Yo creo que puedo refugiarme en este Vamos a pillar un poco de hierro Creo que estamos a salvo Me voy a, me voy a volver loco Voy a ir a un manicomio después de este maldito directo, eh Me, me, me Pero me quieres invocar a Annabelle Herobrine yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! Ja, ja Solo faltaba yo X de cara a sopiente No, 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 no Me he caído, me he caído, me he caído Ok, ok Amigos, estoy luchando con Herobrine Ok, he matado a Herobrine Lo he matado Ah, pero, a ver Seguramente no lo maté Seguramente no lo maté Me puso un Slownes Ese debió de ser un... ¡Aaah! Pero me quieres dar un infarto, tú, desgraciado. Ay, Dios mío. Quietos, quietecitos. ¿Se ven? ¿Ok? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha sucedido? ¿Serás desgraciado, Herobrine? ¿Ya ven por qué esto es una locura? ¿Ya ven por qué pasarse Minecraft así es una locura? ¡Es que será maldito! A ver qué encontramos, amigos míos. ¡Una! ¡Oh, sí, por favor! ¡Qué suerte que tengo! ¡Ay, por... ¡No, no, no, no! ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Qué mala suerte que tengo! ¡Es una aldea zombie! ¡Ay, qué mala suerte! No todo está mal, no todo está mal. Se aproxima Herobrine y le pongo tela de la araña, ¿no? Eso es 2000 de IQ, amigos. No me vas a atacar. Vamos a hacer un pabajo. Igual y podemos conseguir unos diamantitos y encantarnos contra Herobrine. Eso sería muy bueno. Hay una antorcha de redstone ahí. Hay una antorcha de redstone ahí. Hay una antorcha de redstone. Hay muchas antorchas de redstone ahí. Más hierro. ¡Ah, diamantes! Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Siete diamantes! Vale, estamos a salvo. ¡Diamantes! ¡Ah! Esos bits son muy peligrosos. Vamos a pillar obsidiana de esta manera. Avieso el Herobrine. Así me gusta. Ya lo tenemos. ¿Dónde podemos conseguir un libro? Vamos. Mesita de encantamientos. No tengo la pila azuli. No tengo la pila. Ok. Nos vamos a hacer unas botitas. Y seguimos. En esta mina debe haber... ¿What? ¡Ay! ¡What! ¿What? 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 ¿What es esto? La pila azuli. La pila azuli. GG. Sí, la verdad es que estoy muy nervioso. O sea, de verdad es un reto muy difícil. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto no estaba. Esto tampoco estaba. Encantarse. 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 Power. Prote 1. Protección. Aquí nos estamos chetando contra el Jero. Todo. Me voy a hacer todo prote 2. No puedo dormir, amigos. No puedo dormir porque Herobrine me saca... O sea... No podemos dormir. Si duermo, Herobrine me manda al spawn y perdemos todo. Herobrine me está observando. Herobrine me está observando detenidamente. Bueno, eh... Dios, qué mal... También qué mal mapa, eh. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué me estás contando? ¡Yo por ahí no paso! Yo flipo. ¿Qué es esto? Miren qué... Pero qué horrible. Vamos a ser valientes. Nos hacemos una minibase. Para vigilar a Herobrine desde acá. ¿A quién se le ocurre ir por acá? Fuera bromas. Fuera bromas. Quiero el Enderman. Ok. Dame tu bola. Y me da un bloque de césped maravilloso. Vengo a invocarte, desgraciado. Vengo a invocarte, Herobrine. Ok, ok. ¡Está demente! ¡Está demente! ¡Está completamente loco! ¡Ah, la cuncha! Pero bueno, ¿cómo me va a favor de mí? ¡Ah! ¡Vire! ¡Empieza a llover! Vamos a seguir huyendo. Vamos a seguir huyendo de Herobrine. Herobrine con un pico. Herobrine con un pico. Ahí me viene. Ahí me viene. Ok. Lo maté. Tenemos una nueva estructura. Ok. Es la de Steve. ¡Un cerdo, maldito! ¡Oh, es Alex! Hola, Alex. Alex, ¿te importa si vengo a robarte? Ojalá. Ahí, ahí, ahí. Ahí veo un pantano. Ojalá tener una aldea cerca. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tenemos otro bioma de esos. Ven aquí. ¡Venid con la cara destapada! ¿Cómo hace daño? ¿Cómo hace daño? ¿Cómo hace daño? ¿Cómo hace daño? Me destroza, me destroza, me destroza. ¡Te revienta con protección 2! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Por favor! ¡Por favor, sí! Guárdate todo. Vamos a iluminar, vamos a iluminar. Así es. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Se la comió! ¡Se la comió! ¡Se la comió! ¡Se la comió enterita! ¡Te la comiste enterita! ¡Te la comiste, desgracias! ¡Hemos llegado lejos! ¡Estamos bastante bien! Tenemos mucho palito aquí. ¡Ah! ¡Ahí está en mi casa! ¡Mente invitó a mi casa, desgraciado! ¿Dónde está mi... ¡Ah, ah, ah! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Entonces, yo creo que aquí... Esto es una muy buena zona para que no se me muera. ¡Eso es! ¡Tenemos enderpearls! ¡GG en el chat! ¡La tenemos! ¡Vamos a ir a por esa dragona! ¡Pone turbio! ¡Esto se pone turbio! ¡Esto se pone turbio! ¡Esto se pone turbio! ¡Esto se pone muy turbio! ¡Hola! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Dale! ¡Iron Golem! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Iron Golem! ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Eso, amigo! Vamos a probarte un poquito más. Ok. 8, 8 enderpearls. Nada mal. 14 con 14. Yo creo que podemos hacerlo. ¡Bienvenidos aquí a la casa del terror! A la mansión del terror. ¡Herobrine! ¡Dame una señal! Bueno, a ver, a ver, cartel. ¡A la mierda! Iba a ir al cartel y me... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Me va a matar. ¿Pero qué está toda la familia? ¿Qué está toda la familia? ¡No me vas a matar! ¡No me vas a matar, hijo! ¡Hemos matado al hijo de su mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡La chucha! ¿Qué es eso? ¡Eso no había salido nunca! ¡Ah! What the fuck was that? Un aldeano. Pero, Brian, nunca había salido, ¿eh? ¡Oh! Que hoy es Halloween. Eh... Está así mi habitación porque hoy estoy grabando esto en un Halloween. Y tenemos los mobs de calabaza. ¿Se ve mi rostro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Ah! Mis pechos están vibrando. Más flechitas ahí. Más flechitas. Y más flechitas. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ya está. Ok. ¡Hostia! ¡Hostia! No, qué mal rollo. Lo bueno es que aquí no hay piglins. ¡Oh! ¡Girobrain en el maldito Nether! Yo voy dejando piedra para regresar fácil. Comunicate with you, Herobrine. Come here, my... ¡Ah! Tengo que conseguir una fortaleza, amigos. ¿Cómo me spawneé un Herobrine? ¿Cómo me spawneé un Herobrine? ¡Fortaleza! ¡Gigi en el chat! Se va a pasar el Minecraft con Herobrine. ¡Fue Bobby! ¡Ah! ¡Vengan aquí! ¡Me está quemando! ¿Cinco? Bueno, pues estamos a nada del millón, amigos. ¿Sus quemas en YouTube? Unas dos varitas más y me voy. Ahí estás, ¿eh, colega? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven acá. We have to return. Maldito Herobrine. No podemos morir ahora. ¡Lo estamos consiguiendo! ¡No! ¡Están! ¡Ven aquí! ¡Huye de mí! ¡Huye! ¡Está huyendo de nosotros! Me estabas esperando, ¿eh? Pues ven a por mí que no me vas a hacer nada. ¡Huye, desgraciado! ¡Huye! ¡Somos más poderosos que ese desgraciado! Hacemos unas cuantas Ender Pearls. ¡Pumba! Venga, Herobrine. Guíame, Herobrine. Guíame. ¡Ay, la chucha! ¡No, no, 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 no! No me van a matar aquí. No me van a matar aquí. Dios, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. ¡Pesado, pesado! Ok, 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 hay un Herobrine. ¡Hay un Herobrine! ¡Hay dos, hay dos potentes! ¡Dios, cuántos Herobrines! ¡Ah, me están rompiendo los bloques! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Let's go! ¿Se abre el estrés? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Subtítulos! ¡Ay! ¡No mames! ¡Hostia! ¡No! ¡La noche! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Me voy a hacer un yunque. Un Power 3. ¡Casquito! ¡Shavnes 3! ¡Frote 3! ¡No puedo creerlo! ¡Hay un montón de Herobrines! ¡Hay un montón de Herobrines! ¡Hijos! ¡No me dejan ver! ¡Hay un Herobrines a todo! ¡Lo maté! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me reventó el escudo! ¡What the fuck! ¡Ahí! ¿Me falta alguna o ya está? Ya está, ¿verdad? ¡No me lo puedo creerlo! Let's go Y nos hemos pasado El juego de Minecraft Pero Herobrine nos trolea Vamos a entrar Vamos a entrar Ok bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo Saludos lobos omnipotentes Geisel, Ernesto, Jordi, Torrera, El Newton, 5 Luis, David, Pablo, Rios, Cyber de los Santos Santi, Gamer, Christopher, Ghost, Hook, Boo Y Alejo, García Lobos legendarios, Poké Saiyan, Antumundo, Lego Gloria Moreno, Valesita, Santi, Cracky Y por último Lobos cósmicos, Alex, Benny, J.Mac, Legend Randomice, Farty55, El Papa CMC, Cubito44, Exemangel Y Giovanni, Humacata Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!